¿Pero qué le quieres decir a Israel? ¿La dos reyes? ¿La del globo? ¿Cómo dices tú la palabra? ¿Cuál palabra? ¿Con usted? ¿Con usted? ¿No? ¿Qué no todo lo sé? ¿Y lo vas? No, todo lo sé. ¿Pero qué significa? No sé. No, no, no. Si no es una palabra y yo no le letreo toda. ¿Cómo vas? No. ¿Apasar? En el triciclo. ¿Cuerda? No. ¿Casa? ¿Casa? ¿Mamá? ¿Perdino? No. ¿Celiste? No. ¡Muerto! ¿Qué doy? No diga nada ya. No diga nada ya. No diga nada ya. ¡Auto! No. ¿Cóper mi boca? No. ¿Leche? No. ¿En dónde escuchaste esa palabra? ¿No sabes dónde la escuchaste? ¿No sabes qué significa? ¿No? ¿No? Dice que Conce. ¡Ah! No puedo decir la palabra. A ver, trato de decirla. ¿Conce? Fuerte. ¿Con? Sí. Trato de decirla fuerte. ¿Conce? ¿Conce? ¡Conce! ¿Conce? Es que no sé si se llama la palabra. ¿Y mamá? Es que no sabe. ¿Vente? ¿Y agua? No. ¿Y de aquí? ¿Y de aquí? No. El morado. Andrés no diga nada, poesía. No. No. Gracias por ver el video.